Hola que tal amigas y amigos, estamos acá en Concon, obviamente, en la corvina más grande del mundo, Conconina, obviamente. Fíjate que quiero mostrarles un poquito, hay un panorama, estamos dentro, ya tuvimos el pase free, gracias a la gentileza, de Carnitos Barrales, y obviamente la radio, municipal, acá en Concon. Bueno, llegamos y estamos acá en la corvina más larga de Concon, o la Conconina. Oye, este es un recorrido para que ustedes vean, más o menos, donde vamos a estar un ratito aquí apañando, aportando, vamos a bajar luego ahí a lo que es el escenario, está en ensayo, aquí va a estar hoy día la Guambalí, la tremenda Guambalí, chiquillos, y obviamente acá apoyando ahí a la causa, con Carlitos Barrales, la radio municipal. Ahí, cariño Barrales. ¡Al aire, al aire! Estoy relajándome antes de ir al aire. Vengan a hacer un evento acá en Concon, en radio municipal. Vamos a caminar para acá, síganme. Esto es para que ustedes vean un poquito de asuntos de la corvina, ¿ya? ¿vale? Mira, aquí se ve parte del público, que viene a la corvina más larga del mundo, ¿vale? Bla, 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 bla. Corvina. Acompañenme, por acá acabamos vamos a ir al escenario. ¡Ale, boliño! ¡Ale, boliño! ¡Azul! Hay un sorteo, a poner mucha atención y lo vamos a estar repitiendo en el transcurso de la noche o de la tarde, ¿cierto? Con nuestros amigos de Resort y Bocahambas. Ellos van a estar entregando los cubos de sorteo para que sean completados. ¡Al aire, al aire! Bueno, acá vamos a dar espacio para que ingrese la gente, ¿ok? Estamos con don Oscar Sumonte también, apañando aquí los medios de comunicación. Ahí la gente ya comenzó a ingresar a la corvina más larga del mundo, más de 100 metros de corvina, ¿ok? Ahí recibiéndole don Oscar Sumonte. Hay mucha, mucha gente que quiere entrar y hay corvina para todos. Mira chiquillas, buenas hermosas. Ellas son de... Hipocampus. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Fernanda. Fernanda, ¿a quién representas? Hipocampus. Hipocampus. Cuéntanos un poquito más de Hipocampus. Bueno, estamos sorteando una estadía para cuatro personas un fin de semana en el Hipocampus. Tienen que rellenar el cupón y depositarlo acá. ¡Listo! ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí están las chiquillas del Hipocampus. Ahí estoy llevando de todo, un poquitito. ¿Vale? Vamos a ingresar, listo. Vamos a ingresar para acá. Hola, señor de Radio Municipal. ¿Qué tal? Ahí sí. Entrevistándome. Son nuestras mujeres emprendedoras de Concon, que se presentan el día de hoy. Y se encuentran juntas en el centro de Avenida Jalí 7. Con ese costado, se encuentran muchas amigas y mujeres emprendedoras. Ya. Aquí está tapadita la corvina. ¿Cómo estás, maestro? Hola, ¿qué tal? De Radio Concon. Hola, hola. Lo que nos podía faltar, el escopete. Me dio cero. ¿Está bien, maestro? Bien. ¿Vale? Seguimos avanzando. ¡Vamos! Bien, 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 bien. Radio Municipal. Concon. Radio Municipal. Hola, chiquillas, ¿cómo están? Eso. Hace hambre, hace hambre. Hola, ¿qué tal, chiquillas? Hola, hola. Mira ese ramo hermoso. Eso. Vamos. ¡Hola, hola! Radio Municipal de Concon, que de hecho están transmitiendo desde el terino punto suerto para todo Chile y el mundo a través del sitio web Concon. Esto es mucho para recorrer. Pero esto es una idea para que ustedes tengan, ya, cómo es el asunto acá en la corvina más grande de Conconina. Cien metros de corvina y mucho más. Todos los aderezos. Nuevamente estamos acá y este es el salón VIP. Solamente pueden entrar personas autorizadas. Estamos con Alejandra. ¿Cómo estás, Alejandra? Bien, gracias. Bien. ¿Cómo ha estado la cosa? ¿Tranquilo? Sí, sí, estamos recién empezando. Obviamente. ¿Esto hasta qué hora es, más o menos? Aproximadamente hasta la una. ¿O a la una? Ok, un millón de gracias. Chau, chau. Vamos a recorrer un poquito esto, la parte VIP, ¿ya? Donde no cualquiera va a entrar. Hola, chiquillas. ¿Muchas pegas o no? Pero igual para no comer, ¿eh? Obvio. Ok. Ya, esa es la cosa. Estamos en el sector VIP. Seguimos recorriendo. Hola, chiquillas. ¿Cómo están? Bien, bien. Hola, hola. Chiquillas. Hola, hola. Y la colaza. ¿Eh? Eso. Y llegamos al sector de lo que es amplificación. ¿Cómo están, chiquillos? ¿Muchas pegas? Bien. Bien. ¿Ustedes le van a amplificar a la guan Gualigua en general? En general, a todos. ¿A todos? Ok. Ahí tenemos una pequeña mesa. La regalona, la colosa. Me imagino. ¿Cómo se llama esta? Verla. Verla. Ahí está, ok. Y la que todavía... ¿Cuál dice? ¿Digital? Claro. ¿Cómo se llama? Es la... Es el seco en este bicho. Ahí por ahí tiene un bolsito. Ya, ok. Ya estamos en el escenario mismo, cabras, cabros. Estamos con Camilo, que tiene que ir la onda de la amplificación. Ya, Camilo, cuéntame. ¿Es muy difícil o no? No. ¿Para nada? Ya, ok. Aquí vas a amplificar tu ambalí. El escenario. Y el escenario en general. Ya. Consulta. ¿Las luces se manejan automáticos o son manejadas por ti también? No, las luces se manejan de otra consola. ¿Otra consola? Muy amable. Voy a pegarme una vueltecita. Muy quietinha. Ahí estamos con Camilo. En la onda... Todo lo que es amplificación chiquillo. Seguimos. Los robos canes. Típicos chiquillos. Ok. Una buena infraestructura. Estamos en el escenario mismo, donde queman la pava. ¿Ya? Aquí más rato se va a encontrar la zona de Guambalí y muchos más. Amigas y amigos, estamos acá en el escenario mismo. Concon, la corruina más larga del mundo. Más de 100 metros de corruina y aderezos. Acá estoy haciendo los backstage, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, acá se va a encontrar más adelante la Guambalí. Como lo he repetido en diferentes tomas. Otros artistas de la región. Así que... Eso ya. Está en otros canales de televisión. Hay redes locales y mucho más. Así que... Ahí vamos. Me tiraron a la piscina. Y tengo que ir a entrevistar. Estamos con Don Oscar Azumonte. Estamos con Don Oscar Azumonte, creador acá. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Cómo está? Muy bien. Aquí estamos. Muy bien. Recién a la gente que están dando la pata. Que quieren disfrutar de esta hermosa colina. ¡Gracias! Muy amable. Ahí estábamos con Don Oscar Azumonte. ¿Vale? Alcalde de Concon. Bien. Ya chiquillos, acá están poniendo el carbón a la corruina. Listo está. Buena Rey. Salud. Ahí está trabajando. ¿La señora le quiere? ¿Está trabajando? Sí. Ya, ya, ya. Ok, ok. Ya ahí está trabajando poniendo el carbón ahí. Las tomas lo más cercanas posible. Ahí está. Me alejo un poco porque no está bastante. Con mucho calor. ¿Vale? Ya. Ahí los chiquillos trabajando poniéndole todo el talento. ¿Vale? Ya. Estamos listos sin puertas. Entonces le vamos a pedir a todos nuestros puestos sin puestos. Amigas, amigos. Ahí tenemos a TVN. ¡Está! Ahí estamos metidos en la farándula. Litox y la farándula. Ok. Chao. Desde Concon. Saludos para todos. Recuerden, amigos. Gracias por visitar nuestra página. www.concon.cl Tenemos que subornarnos a 12 metros. Ciento a 12 metros. Ciento a 12 metros. Ciento a 12 metros. Exactamente. Así que, saludos para los que tenemos nuestra autoridad acá en la Comunidad Concon y para que ellos nos acompañen. Así que también vamos a saludar a su colega del municipio de San Carlos. Los han entrevistado en la radio. Amigas, amigos. Estamos transmitiendo desde Radio Municipal acá en Comunidad. Tremendo evento. Acá la cocina más larga del mundo. Así que se nos ocurre para todo el mundo. Vamos a estar acá terminado. Estamos con Carlitos Barrales. Director de Radio. Este es el publicista. Que es la de Radio Municipal. Así es. Como dice... También el percusionista que está tocando ahí. Se llama... Claudio Bajardo. También tocó en la banda Pescado con Agregados. Una banda que ha tenido su vida a muchos puntos en la región. Y te digo, francamente, bastante bueno el sonido. Nada que decir. Me gusta mucho la banda jazzística. Bueno, bueno, bueno. De verdad. Bueno. Escuchemos la banda. Escuchemos la música. Ya, ya. Ahí está. OK. Estamos con Carlitos Barrales y Don Moncho Silva. ¿Cierto? Don Moncho Silva. Música Oye, nos hemos encontrado con un tremendo amigo, ¿cuál es su nombre? Hola, mi nombre es Alejandro Humá, el animador de este tremendo evento gastronómico Me parece, ¿cómo le ha pasado? Es que es extrajacular, así que la invitación es para que todo el mundo se acerque y nos acompañe en tan importante vez Gracias, tenemos acceso free para todos ¿Cómo están todos? ¿Bien? Bien, me parece, provecho, provecho Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Gracias, somos de Radio Municipal, acá en Concon, ¿vale? ¿Cuál es su nombre? Alondra ¿Cuánto? Alondra ¿Alondra y? Ok Ok, María Ignacia y María Ignacia y Alondra, ahí está Gracias chiquillas, que estén bien Maestro Para chiquillas acá, de Coca-Cola Radio Municipal, acá en Concon Chau Gracias Y bueno, amigas y amigos, me comienzo a despedir de la corvina más larga del mundo, más de 110 metros de pura corvina Espero les haya gustado el video con todos esos tips, fotos y cositas ricas que ustedes quieren saber Que les habló, Carlos, ¿ok? Esto es la corvina más larga del mundo, 110 metros Chau, les pido desde Concon, nos vemos, chau Y ahora por aquí está participando el día de hoy, por cerca del resto de ... ¡Y ahora por unos 30 kilómetros! O a los 32 minutos